...para pagar más, y es que el costo de unos 6.000 productos de consumo diario, tales como, escuche, apunte, ropa, electrónicos, bolsos, champú, perfumes, platos, sábanas, bicicletas, carne y cereales, podría aumentar con el alza del 25% en aranceles a China. También los teléfonos móviles, el conocido juguete LOL, y hasta unos tenis Nike, podrían subir de precio. El presidente Donald Trump anunció la semana pasada que haría esto de bienes de importación, debido a que, según él, es algo demasiado lenta. Le estoy hablando de las negociaciones. El alza sobre unos 2.000 millones de dólares en importaciones, junto a las ya existentes en acero y aluminio, eliminaría aproximadamente 900.000 empleos en Estados Unidos, y costaría a una familia de cuatro casi 800 dólares al año. Algo realmente preocupante para muchas personas. Fíjate, Carolina, que mientras millones de personas están alarmados por el futuro de esta relación, que nos puede afectar muchísimo entre los Estados Unidos y China, el presidente Trump pintó un panorama muy diferente en Twitter. Vamos a leer la reacción del presidente. Dice así, conversaciones con China continúan agradablemente. No hay ninguna necesidad de apresurarse. Estos pagos masivos van directamente al tesoro. Además, también, después, añadió otro tuit que decía que construyamos nuestros productos en los Estados Unidos y así no tendremos aranceles.